A los jóvenes nacionalistas que nos acompañan aquí para demostrar el futuro y lo que es nuestra tierra y nuestro sentimiento canario. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido un acto bastante interesante. Creo que se ha hablado de los problemas que realmente afectan a Canarias. Creo que Ricardo ha sido bastante claro con sus logros a nivel de la isla de Tenerife. Creo que Ani ha seguido en la misma línea de estos seis meses que ha estado trabajando en el Congreso. Y espero que sí siga en la misma línea de trabajo que sí lo va a hacer. El claro ejemplo que tenemos es el cambio que ha dado a la laguna, por ejemplo, en materia tanto de seguridad, de infraestructura, de servicios, de asistencia social, toda clase de cambios que se ha producido en la laguna. Pues de Ana Rama destacaría su fuerza, su carisma, su seguridad en sí misma y de Ricardo Mercho su capacidad de trabajo. Y de los dos, el que en Canarias se nos pueda oír lejos donde estamos. Yo creo que es la persona idónea para nuestro futuro en las islas, porque por la laguna ha hecho mucho, mucho, sobre todo por las mujeres, que vamos a la playa, el maltrato y así muchas cosas y distintos aspectos de la sociedad. Y don Ricardo, una persona muy sencilla, muy allegada a la gente, que consigue todo lo que se propone. Porque es un partido nacionalista, defiende nuestros intereses. Ahí, como bien decía antes Ricardo Melchor, ¿no? En el meeting, puede ser que otros partidos también se sientan canarios y quieran defender su tierra, pero no les dejan. Y además, ellos tienen su corazón dividido entre dos tierras. Coalición Canarias, lo que más nos imparte, lo que más queremos, pues, es Canarias, ¿no? Pues me parece un discurso con fuerza, con ganas de trabajar, ganas de sacar a Canarias adelante. Y es el futuro nuestro y es lo que nos hizo ver a nosotros y el que nos va a hacer ver a toda Canarias. El discurso que dio Ana Arama me encantó, me parece que es una mujer increíble, como pocas políticas que hay hoy por hoy en Canarias. Creo que es una mujer que vale la pena apoyarla y ni que decir tiene que hará un trabajo espectacular en Madrid. Porque creo en un futuro, creo que los jóvenes deberían de apoyarlos, porque mira por nosotros, porque lucha por nosotros, por nuestro bienestar, por nuestro futuro, por nuestro proyecto de trabajo. Y vamos, pues, todos mis ideales, lucha por mi tierra, por donde yo he nacido, mi familia y mi futuro está aquí y quiero que siga así.